Bienvenidos a las breves de la semana, soy Luis Alberto Martínez y por si te perdiste la siguiente información, te presento nuestro resumen semanal. En tres años la unidad de investigación financiera inmoviliza 153.4 millones de pesos reportados en Guanajuato por nexos con el narcotráfico. De diciembre del 2018 al 28 de marzo del 2022, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha bloqueado 499 cuentas ligadas con operaciones del crimen organizado reportadas en Guanajuato, de las que derivaron la retención de 153.394.647 pesos y 426.655 dólares. El cártel de la familia michoacana es el que acumula la mayor cifra en casi seis años, con 56 cuentas bloqueadas que inmovilizaron 104.312.514 pesos y 2.556 dólares, seguidos del cártel Jalisco Nueva Generación, con 237 cuentas con 27.197.860 pesos y 424.099 dólares. Ejecutan al hijo del alcalde de Villagran. Fortino Lara, hijo de Juan Lara Mendoza, presidente municipal de Villagran, sería el hombre que fue ejecutado a balazos cuando circulaba por el boulevard Luis Donaldo Colosio. Los hechos se registraron antes del mediodía del lunes, cuando supuestamente una camioneta impactó al auto del hijo del alcalde, bajaron dos hombres armados y dispararon en repetidas ocasiones para después escapar. Del hecho, no hay detenidos. Masacran a estudiantes en Salamanca. Cinco estudiantes y una mujer mayor fueron asesinados a balazos frente al telebachillerato de la comunidad Barrón, en el municipio de Salamanca. Los jóvenes salían de clases mientras que la mujer solo iba pasando por el lugar. Del hecho, no hay personas detenidas y las autoridades no han dado una explicación sobre el ataque. Propuesta para prohibir animales de carga debe ser analizada con detenimiento, señala Activista. Antes de aprobar la iniciativa para prohibir los animales de carga en la ciudad de León, se tendría que analizar el tema desde todos los ángulos que favorezcan al animal y también considerando la participación ciudadana y la opinión de expertos en el tema. Lo anterior lo comentó Francisco Javier León, activista e integrante del proyecto independiente de albergue para animales en San Juan de Abajo. Paros técnicos alcanzan a distribuidores de autos en Guanajuato. Los paros técnicos en las plantas automotrices en Guanajuato sí le han pegado a los empresarios distribuidores de automotores, pues tienen menos unidades así que se han retrasado la reactivación económica por la pandemia. Así lo expuso el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, AMDA, en Guanajuato, Arturo González Palomino, quien detalló que al final estos paros técnicos terminan por impactar en la cadena de comercialización. Escuela revictimiza y despide a maestra que sufrió violencia digital. Sveidi fue una víctima de violencia digital. Era profesora de la primaria de la Fundación Proniño Leones, pero la directora al darse cuenta de que se habían filtrado imágenes íntimas de la maestra, la despidió sin mediar palabra. Presuntamente la expareja de la profesora habría compartido las imágenes entre padres de familia de la escuela, lo cual encuadra en el delito de violencia digital. Asesinan a 22 policías en Guanajuato en lo que va del año. Durante el primer semestre del 2022, Guanajuato se colocó como la segunda entidad con más asesinatos de policías en el país, confirmó la organización Causa en Común, que reportó 22 asesinatos de efectivos de seguridad pública en este periodo. Todos los detalles los puedes verificar en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y el lunes mis compañeras Carmen Martínez y Bania Jaramillo te traen más información en las breves de la zona.